Proposición que va más allá de las obligaciones legislativas y de control político del Congreso de la República. Busca aportar al mejoramiento de las condiciones que lleven al bienestar de la ciudadanía. Yo, como presidente del Congreso de la República, propongo la reducción del 15% del salario de todos los congresistas. Esto sería un gran aporte a la crisis y que esos recursos vayan a los sectores más vulnerables de nuestra nación. Iniciativa que va en consonancia con las soluciones a las necesidades que a gritos pide por estos días la ciudadanía en las calles. Ante la crisis que está viviendo Colombia, indudablemente todos los sectores debemos hacer un aporte. El Congreso de la República no puede pasar de agache. García Turbay dice que esta reducción salarial de los congresistas también se extendería al presidente de la República. Es decir, con el aporte de todos, unos 16 mil millones de pesos anuales se irán a programas sociales del Estado. Gracias. Gracias. Gracias.